Música Empezando ferros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis carecias de amor Música Y esto eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Acércate un pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor Eres flor Eres hermosa Eres perfumada rosa Y has nacido para mí Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música Música